¡Suscríbete al canal! ¡Llegó al puente! La palabra puente es un diptongo. La siguiente palabra es El ratón es un roedor. Roedor es un yato. Siguiente ejercicio es Debe tener cuidado. La palabra cuidado es un yato. Y por último tenemos Vivía en un caos. Vivía y caos es un yato. Pregunta 2 Colorea y encierra todas las palabras que presenta yato. Cuídate es un diptongo. Destruir es un diptongo. Sonreír es un yato. León es un yato. Todavía también es un yato. Huésped es un diptongo. Cuentos es un diptongo. Caída es un yato. Pregunta 3 León es un diptongo. Luego sepáralas en sílabas e indica si es yato, diptongo o triptongo. Tenemos la palabra canción. Vamos a silabear. Can-ción. Viene a ser un diptongo. Subía. Vamos a silabear. Su-bi-a. Es un yato. La siguiente palabra es chiíta. Vamos a silabear. Chi-i-ta. Es un yato. Continuamos. La palabra paraguay. Vamos a silabear. Pa-ra-guay. Es un triptongo. La siguiente palabra es náutico. Nau-ti-co. Es un diptongo. La siguiente palabra es raúl. Vamos a silabear. Ra-u-l. Es un yato. Muy bien. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención. Gracias. 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 Gracias.